El Comité de Investigación de Rusia mostró el impactante video del accidente de avión que mató a 41 personas y dictaminó que el capitán realizó un aterrizaje muy brusco, destruyendo parcialmente el tren de aterrizaje y provocando un incendio en los tanques de combustible. El 5 de mayo de 2019, la aeronave despegó con 78 personas, incluidos tres menores y cinco miembros de la tripulación, pero fue alcanzada por un rayo tras elevarse y se vio obligada a regresar a su punto de partida. La grabación, tomada por las cámaras de seguridad de la terminal aérea de Moscú, muestra cuando el avión se detiene en la pista, envuelto en llamas. Al final del video se ven los restos carbonizados de la aeronave. El capitán afrontará cargos de pilotaje inadecuado porque el comité refutó la versión de un posible mal funcionamiento, ya que el avión estaba casi totalmente operativo y pudo haberlo aterrizado de manera segura en modo de control manual.